En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy 9 de noviembre, martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Besílica de Letrán. Oramos por el séptimo aniversario del fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Flores Santana, al Subispo Emérito de Santiago. Para presidir esta santa misa, nos acompaña Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Le acompaña el diácono Rafael Díaz. De pie, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos en esta eucaristía para dar gracias a Dios por la vida, el ministerio de nuestro querido Monseñor Juan Antonio Flores, un gran pastor de nuestra iglesia, a quien me une una gran estima, Monseñor Flores fue quien me ordenó sacerdote en el año 2006 de enero del año 2000 en Santiago, y a quien tengo un profundo agradecimiento. Señor, damos gracias, como decía el Señor, por este gran hombre de Dios, este hombre de iglesia, y pedimos a él, a nuestro Padre Dios, que siga bendiciendo nuestra conferencia episcopal, siga bendiciendo también a nuestros sacerdotes, que dicho sea de paso, están ahora mismo en retiro, un gran grupo, y la próxima semana irá otro grupo, pidiendo al Señor que nos llene de su gracia, de su Espíritu. Sabiéndonos pecadores, pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos al Señor en este día. Gloria a nuestro Dios, el marco de los cielos, y en la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el poder, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios, el marco de los cielos, y en la tierra pasamos por el amado. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu esposa se llamara iglesia. Haz que el pueblo reunido en tu nombre te venere, te ame, te siga, y guiado por ti llegue al cielo que le has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel que hizo volver a la entrada del templo, del saguán del templo, manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta setentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres, y las sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembolcar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se malchitarán las hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque las riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no temamos aunque tiemble la tierra, y los montes se deplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, y yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio, mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Es templo, sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambitas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambitas le esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él le hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, también los que nos siguen a través de Televide, el canal de la familia y de las demás redes sociales, la palabra de hoy es siempre, como siempre, es espíritu y vida, por tanto, es muy sugerente en lo que nos dice el Señor en su mensaje, en su palabra. Pidamos al Señor que envíe a nosotros su espíritu, el espíritu que conduce, que guía a la iglesia y lo que es el alma al cuerpo, lo es ese espíritu que es el que da unidad, el que da la vida, el que da también el espíritu para conducirnos, para guiarnos. Solo me voy a fijar en la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice Pablo, nos dice Pablo, son edificios de Dios conforme al don que Dios me ha dado yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento. La iglesia es un edificio, hoy celebramos el misterio de la iglesia, por eso los que tienen experiencia de construcción entienden muy bien esto, pero todos de alguna u otra manera entendemos lo que Pablo nos está diciendo. Hay un solo cimiento que es Jesucristo, por eso hay que tener mucho cuidado con dejarnos contaminar con ideologías. Hoy está muy de boga la ideología de mercado, la ideología de género. Hay un solo fundamento que es Jesucristo, por eso el cristiano tiene esta seguridad. La iglesia tiene dos mil años, esta construcción de la iglesia, pero porque tiene una base sólida que es Jesucristo. Han venido filosofías, han venido ideologías, han venido sistemas políticos y la iglesia permanece porque el fundamento es Jesucristo. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, ya que es Jesucristo. Y Pablo también nos alerta, si alguno destruye el templo de Dios, hay del que destruye la iglesia, hay del que destruye a un cristiano, con la lengua, con a veces con represión, hay, porque se está metiendo con el mismo Dios, con su palabra, con su palabra. Y también, por supuesto, aquí está refiriéndose el apóstol a nuestro propio cuerpo, que también es templo del Espíritu Santo. por eso yo también, tú y yo tenemos que vigilar qué puede destruir el templo de Dios en mi vida, la realidad del pecado que destruye, que desune, que lleva a la división, que lleva a la destrucción, a la destrucción. de ahí que Pablo termine diciendo, este templo son ustedes, son ustedes. Siempre conviene meditar en el amor grande de Dios. Dios, esta mañana meditaba ante el Sagrario, qué misterio tan insondable, el que no tiene principio ni fin, que no es causado por nadie, ha querido en su inmenso amor, porque eso es, Dios nos ha creado porque Él rebosa en amor y como rebosa en amor me creó. Dios no puede hacer otra cosa más que amar, la creación es, brota de esa sobreabundancia de amor de la Trinidad y como sobreabunde entonces me da la vida para compartir su misterio conmigo, entonces qué grande es el don de Dios, el amor de Dios, como dice Jesús a la samaritana si conocieras el don de Dios y ya mirando la figura también que hoy recordamos a Monseñor Juan Antonio Flores, Juan Antonio Flores conoció ese don de Dios, conoció el amor de Dios, conoció lo insondable de ese misterio, se supo llamado por el Señor, enviado por él, consagrado a él y por eso vivió en esa obediencia, en esa humildad ya de uno ver a Monseñor Flores, ya el Señor me interpelaba, me corregía porque su sola presencia era signo de Dios, en su pobreza, su humildad, sus consejos, yo también tuve toda la gracia de mis primeros años del sacerdocio, vivirlo ahí también como parte de la curia, había participado como vicecanciller y cuántas veces me acerqué a pedirle un consejo y es una cosa que a uno jamás se le olvidan, ¿no? con la sabiduría de este hombre y no se diga esto, un constructor de la iglesia como obispo, como pastor primeramente como sacerdote, como obispo en la diócesis de la vega, luego en Santiago preocupado por la formación, por la catequesis, cuántas virtudes podemos ver en este hombre de Dios y que murió en esa entrega total al Señor, en esa pobreza, podríamos decir, en esa pobreza espiritual, dice el Señor dichoso entonces los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Bien, nos ponemos de pie, vamos a elevar al Señor algunas súplicas. Con la confianza puesta en nuestro Padre Dios, Padre de amor y de misericordia, elevemos nuestras súplicas a Él. Por la iglesia, la casa de Dios que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, estas oraciones que tú mismo inspira en tu iglesia y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Rácimos y trigales, esencia de tu cuerpo, mañares bendecidos que vamos a comer. Rácimos y trigales con mampan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe. Rácimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vinos de bebé. Rácimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer. Rácimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan. tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Rácimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan. Tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Rácimos y trigales, que se nos entregará. Rácimos y trigales, que se nos entregará. Rácimos y trigales, son símbolos eternos, que serán transformados en tu cuerpo celestial. Rácimos y trigales, que aceptamos el vino y el pan. Tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para su bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos y proclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, bendito. Bendito tuya, bendito tuya, bendito la paz sea por siempre. Señor, bendito tuya, bendito tuya, bendito tuya. Cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bien Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, Benito, Faustino, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Muy especialmente, Monseñor Juan Antonio Flores. Nuestros familiares, bienhechores, amigos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú ya es el reino, tú ya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. En nombre del Señor, intercambiemos un gesto de paz. En nombre del Señor, intercambiemos un gesto de paz. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el cimiento de la iglesia. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya estará a la sanación. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, Señor Jesús, que cuando me tocas, tu fuego me quema. Que cuando me llamas, escucho tu voz. Que cuando tus manos a mí me tocan, ay, me devuelve la vida y siento tu amor. Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús. Palma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús. Oremos, oh Dios, que has querido hacer de tu iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo. Concédenos por la participación en este sacramento, ser transformados en templo de tu gloria y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra característica de Monseñor Flores, como sabemos, es la devoción a la Santísima Virgen María. Por eso vamos hoy a invocar a la Virgen, recordándole a Él también, como pastor, como lo que fue en nuestra iglesia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación, su presencia aquí. Nosotros que fuimos sus amigos, ¿verdad? Queremos, damos gracias a Dios porque nos ha congregado para celebrar esta Eucaristía. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete. Muévete, muévete. Muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete. Muévete. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Se moverán, si ser квずatán. Se moverán, se moverán. Se moverán, se moverán.